Breve resumen sobre la importancia de las apariciones de Fátima y la relevancia de la tercera profecía en el contexto mundial. Contextualización sobre cómo y por qué algunos consideran que esta profecía está tomando lugar en México actualmente. Antecedentes históricos de las apariciones de Fátima. Relato de las apariciones en Fátima, Portugal, en 1917 y como tres niños videntes fueron testigos de los mensajes de la Virgen María. Explicación de las tres profecías reveladas y su significado en el contexto de la época y a lo largo de la historia. ¿Qué es la tercera profecía? Exploración profunda de la tercera profecía, su contenido y las interpretaciones que han surgido a lo largo de los años. El misterio y las diferentes versiones en torno a esta profecía, incluyendo por qué fue mantenida en secreto por tanto tiempo y su relación con la iglesia católica. La interpretación de la tercera profecía en el contexto de México. Explicación de cómo algunos teólogos, líderes religiosos y académicos relacionan los eventos actuales en México con la profecía. Ejemplos de problemas sociales, culturales y espirituales en México que algunos creen que podrían ser manifestaciones de la profecía, como la violencia, los desastres naturales y la crisis de valores. Señales y evidencias recientes. Recuento de eventos recientes en México que se han interpretado como señales del cumplimiento de la profecía, movimientos sociales, fenómenos naturales y el surgimiento de figuras religiosas influyentes. Entrevistas o testimonios de líderes religiosos y fieles que perciben estos eventos como evidencia de un despertar espiritual o advertencias divinas. El impacto espiritual y social de la profecía en la población mexicana. Análisis del impacto psicológico, espiritual y social que el cumplimiento de esta profecía podría tener en el pueblo mexicano. Cambios en la práctica religiosa, en la fe popular y en la relación con la iglesia católica. El futuro y las posibles repercusiones de la profecía. Reflexión sobre lo que podría significar el cumplimiento de esta profecía para México y el mundo en términos de paz y conflicto. Perspectivas de expertos sobre el papel que México podría jugar en el contexto de esta profecía. Conclusión. Resumen de las ideas presentadas y un llamado a la reflexión sobre la fe, la espiritualidad y la búsqueda de la paz en un mundo complejo. Si deseas el desarrollo completo de alguno de estos temas o una introducción detallada, házmelo saber para ayudarte a crear un texto extenso y bien fundamentado. La tercera profecía de Fátima ha sido un enigma espiritual y teológico que, desde su divulgación, ha capturado la imaginación y preocupación de fieles en todo el mundo. Desde las apariciones en 1917, en un pequeño poblado en Portugal, hasta las recientes interpretaciones que vinculan este mensaje con eventos contemporáneos. El misterio de esta profecía parece resonar con una advertencia vigente y urgente. México, una nación con profundas raíces católicas y una historia marcada por la devoción a figuras marianas como la Virgen de Guadalupe, aparece en el horizonte como un posible epicentro del cumplimiento de esta visión. ¿Está realmente la profecía comenzando a manifestarse en suelo mexicano? Este texto explora, desde diversos ángulos, la posibilidad de que México sea escenario de este mensaje profético. Antecedentes históricos de las apariciones de Fátima El 13 de mayo de 1917, en Coba da Iria, un lugar en las afueras de Fátima, Portugal, tres jóvenes pastores, Lucía dos santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, tuvieron la primera de una serie de visiones de una figura que identificaron como la Virgen María. A través de estas apariciones, que se repetirían mensualmente hasta octubre de ese año, se revelaron tres mensajes conocidos como las tres profecías de Fátima. Estos mensajes eran visiones simbólicas y misteriosas que advertían sobre futuros eventos de gran escala que, según los relatos de los videntes, María les encomendó compartir con el mundo. La primera profecía se interpretó como una visión del infierno, donde los pecadores no arrepentidos serían condenados. La segunda, aparentemente, fue una advertencia sobre la devastación de la guerra mundial y el auge del comunismo en Rusia, con la invitación a consagrar ese país al inmaculado corazón de María para evitar estos males. Estas dos primeras profecías han sido ampliamente discutidas y se cree que han encontrado cumplimiento en los eventos del siglo XX. La tercera profecía, sin embargo, fue mantenida en secreto por la Iglesia durante décadas, lo que aumentó las especulaciones y teorías sobre su contenido. No fue hasta el año 2000 que el Vaticano decidió hacer público el mensaje, aunque algunos fieles sostienen que sólo se compartió una parte y que el mensaje completo sigue siendo un secreto. Esta profecía final describe una visión en la que un obispo vestido de blanco recorre una ciudad en ruinas, rezando por las almas mientras es testigo de la destrucción y el martirio de innumerables fieles. ¿Qué es la tercera profecía? La tercera profecía de Fátima es sin duda la más enigmática y, posiblemente, la que mayor controversia ha generado. La descripción proporcionada por el Vaticano en el año 2000 detalla una visión apocalíptica, una escena de desolación y sufrimiento donde figuras religiosas, incluidos sacerdotes y laicos, enfrentan el martirio. Esta visión fue interpretada oficialmente como una premonición de los peligros que amenazaban a la humanidad durante el siglo XX, incluyendo la amenaza del comunismo y los conflictos mundiales. Sin embargo, algunos teólogos y estudiosos de las profecías sostienen que la interpretación oficial podría ser sólo una parte de la verdad y que el mensaje podría ser una advertencia de un evento aún por ocurrir. Estas teorías apuntan a que, aunque algunos aspectos de la profecía se han cumplido, el verdadero significado de la visión está todavía por manifestarse. La visión de la ciudad en ruinas y de la fe enfrentando pruebas extremas ha llevado a varios estudiosos a preguntarse si el mensaje también implica una purificación espiritual, una especie de última prueba para la fe cristiana en el mundo. En esta línea, algunos intérpretes de la profecía creen que podría estar directamente relacionada con eventos contemporáneos, señalando a regiones y situaciones actuales donde la fe enfrenta grandes desafíos. La interpretación de la tercera profecía en el contexto de México. México es un país que ha vivido ciclos de profunda religiosidad y conflicto espiritual. Su historia está entrelazada con fuertes tradiciones marianas y una devoción casi única a la Virgen de Guadalupe, figura que simboliza la unión entre el catolicismo y las raíces indígenas. A lo largo de los siglos, México ha sido escenario de múltiples eventos que, según los creyentes, reflejan tanto el favor como la advertencia de lo divino. En este contexto, algunos han empezado a asociar las advertencias de la tercera profecía con ciertos eventos y tendencias observadas en México. Las señales son variadas y complejas, desde el aumento de la violencia, que en muchas regiones parece incontrolable, hasta el distanciamiento de la fe y el surgimiento de movimientos religiosos alternativos. A esto se suma la aparición de fenómenos naturales cada vez más frecuentes e intensos, que algunos interpretan como advertencias o llamadas de atención. En este sentido, la narrativa de la tercera profecía, con su llamado a la oración y la penitencia, encuentra eco en aquellos que creen que México está viviendo una especie de prueba espiritual. Para ciertos líderes religiosos, el contexto actual de México resuena con las advertencias de Fátima, la pérdida de valores tradicionales, la violencia que parece incesante, y una crisis de fe visible en las nuevas generaciones. Además, se señala que México podría estar destinado a jugar un rol en el escenario global de la fe, sirviendo como ejemplo para el mundo en cuanto a la renovación espiritual y la resistencia ante las adversidades, señales y evidencias recientes. En las últimas décadas, México ha vivido una serie de eventos que, para algunos fieles, son señales del cumplimiento de la tercera profecía. Estos eventos pueden analizarse en distintas dimensiones, sociales, naturales y espirituales. Eventos sociales. El aumento de la violencia en el país ha sido una de las crisis más profundas y sostenidas en México. La violencia, en muchos casos, ha sido dirigida no sólo hacia individuos, sino también hacia la fe. Ataques a iglesias, secuestro y asesinato de sacerdotes, y un clima de inseguridad generalizada han hecho que algunas personas vean estos sucesos como parte del cumplimiento de la profecía. Este tipo de persecución a la fe recuerda, para muchos, las advertencias de la visión de Fátima sobre una época de sufrimiento y prueba para la iglesia y sus fieles. Fenómenos naturales. México ha sido testigo de fenómenos naturales inusuales en frecuencia e intensidad, terremotos, huracanes y otros desastres que dejan tras de sí destrucción y miedo. Estos desastres, vistos en un contexto espiritual, son interpretados por algunos como señales divinas que llaman al arrepentimiento y a la reflexión. Al igual que en otras profecías marianas, como las de Akita y Garabandal, estos fenómenos suelen ser vistos como advertencias o preámbulos de eventos mayores y la humanidad no se vuelve hacia la fe. Señales espirituales. Desde el punto de vista espiritual, se ha observado un interés renovado en los movimientos de conversión y en prácticas de penitencia y oración. Varias comunidades católicas han intensificado sus esfuerzos por promover la fe y el rezo del rosario, una de las prácticas sugeridas en las apariciones de Fátima como medio para contrarrestar el mal. Asimismo, algunos fieles han comenzado a ver en la Virgen de Guadalupe una figura que, al igual que en Fátima, llama a la reconciliación y la conversión del pueblo. El impacto espiritual y social de la profecía en la población mexicana. La posible manifestación de la tercera profecía en México ha despertado reacciones diversas en la población. Para algunos, la profecía se convierte en una llamada de atención hacia la renovación espiritual, motivándolos a una vida de mayor fe y compromiso con su religión. Para otros, es una fuente de temor y ansiedad ante la incertidumbre de los eventos futuros y el simbolismo que parece apuntar a catástrofes o pruebas difíciles. Este contexto ha llevado a un resurgimiento de movimientos de oración y penitencia, así como a una nueva reflexión sobre el papel de la fe en la vida pública y personal. Muchos mexicanos han encontrado en las prácticas espirituales una forma de resistir ante las dificultades y de mantener la esperanza en un futuro mejor. Los sacerdotes y líderes religiosos han observado un incremento en la asistencia a iglesias y una búsqueda renovada por parte de los fieles de orientación y consuelo espiritual, el futuro y las posibles repercusiones de la profecía. La tercera profecía de Fátima, en su esencia, representa un llamado a la humanidad para reflexionar sobre su camino y regresar a la fe. En México, este mensaje podría estar señalando la necesidad de una renovación profunda en términos sociales y espirituales. Pero, ¿qué implica esto para el futuro del país y de su gente? Algunos teólogos y estudiosos de las profecías ven en estos mensajes una advertencia que, si no se escucha, podría desencadenar eventos catastróficos. Sin embargo, interpretan también que la profecía es una oportunidad para México y el mundo, de reenfocar sus valores y regresar a una vida guiada por principios espirituales. La idea de que México podría ser un centro espiritual en el futuro resuena con la noción de que el país tiene una relación única con lo divino, personificado en la figura de la Virgen de Guadalupe. La posibilidad de que la tercera profecía esté comenzando a manifestarse en México podría ser una señal de que el país debe liderar un proceso de transformación espiritual. Este liderazgo podría darse a través de una vuelta a los valores tradicionales y la fe, inspirando a otras naciones a hacer lo mismo en un momento en que muchos sienten que el mundo se aleja cada vez más de sus fundamentos morales. En términos prácticos, un movimiento espiritual de esta magnitud podría transformar aspectos fundamentales de la sociedad mexicana, desde las políticas gubernamentales hasta el sistema educativo y las relaciones familiares. Sería un esfuerzo colectivo de purificación y transformación, donde la fe juega un papel central en la búsqueda de la paz y el bienestar colectivo. Testimonios de fe y conversión. La idea de que México sea testigo de la manifestación de la tercera profecía de Fátima ha inspirado testimonios impactantes de personas que afirman haber experimentado una conversión o un despertar espiritual en medio de las crisis que enfrenta el país. Estas historias reflejan cómo, en tiempos de dificultad, muchos encuentran consuelo en la fe y en la esperanza de un cambio profundo en sus vidas. María, una madre de familia en Ciudad de México, cuenta cómo, en medio de las dificultades económicas, comenzó a rezar el rosario diariamente. Según ella, este acto simple le trajo paz y una renovada confianza en el futuro. Sentí que la Virgen estaba conmigo, protegiendo a mi familia, dice. Aunque las dificultades no desaparecieron, cambió la forma en que enfrentaba los problemas. Otro testimonio es el de Antonio, un joven en Monterrey que, después de perder a un familiar debido a la violencia, experimentó un cambio radical en su vida. Pasé mucho tiempo sin encontrarle sentido a nada, comenta. Un día, asistí a una misa y, por primera vez, sentí una paz que nunca había experimentado. Desde entonces, he dedicado mi tiempo a ayudar a los demás. La fe me ha transformado. Estos testimonios reflejan cómo, en tiempos difíciles, la fe ofrece una esperanza y una fortaleza renovada, y como, para muchos. La tercera profecía representa una llamada de atención que está generando un despertar espiritual en el país. El rol de la iglesia y los líderes religiosos. La iglesia católica en México ha reconocido la importancia de la tercera profecía de Fátima y su mensaje para la humanidad. En los últimos años, ha intensificado sus esfuerzos para guiar a los fieles en un proceso de conversión y arrepentimiento, en línea con las recomendaciones de la Virgen en Fátima. Los líderes religiosos han promovido la devoción al Inmaculado Corazón de María, así como la práctica del Rosario, como medios para contrarrestar el mal y las influencias negativas en el país. Además, los líderes de la iglesia han hecho llamados constantes a la paz y la reconciliación, subrayando que, a pesar de las dificultades, el pueblo mexicano puede encontrar esperanza y fuerza en la fe. En numerosas ocasiones, los obispos y sacerdotes han hablado en contra de la violencia y la corrupción, llamando a la sociedad a un cambio espiritual. La iglesia católica ha organizado peregrinaciones, encuentros de oración y eventos de evangelización que han reunido a miles de fieles en todo el país, uniendo a personas de diferentes regiones y estratos sociales en un espíritu de fe y esperanza. Estos eventos son vistos por muchos como una respuesta directa a la llamada de la Virgen en Fátima y una forma de contribuir al cumplimiento de la profecía en un sentido positivo. Reflexiones finales. Un llamado a la esperanza. A pesar de la naturaleza solemne de la tercera profecía de Fátima, también hay un mensaje de esperanza en ella. La Virgen, según los relatos, pidió oración, penitencia y consagración para contrarrestar el mal en el mundo. Esta llamada a la acción implica que el destino de la humanidad no está escrito en piedra. Es posible cambiar el rumbo si la humanidad elige el camino de la fe y la reconciliación. Para México, el cumplimiento de esta profecía puede significar una oportunidad para liderar con el ejemplo, para mostrar que incluso en medio de grandes pruebas, la fe puede ser una fuente de luz y fortaleza. La historia de este país, marcada por la devoción mariana y un sentido profundo de espiritualidad, sugiere que México tiene la capacidad de responder a esta llamada con el mismo fervor que ha mostrado en otros momentos de su historia. La posibilidad de que la tercera profecía esté tomando lugar en México es un recordatorio de la responsabilidad compartida que cada persona tiene para contribuir a la paz y el bienestar común. La fe puede actuar como un ancla en tiempos de tempestad, recordándonos que, aunque el camino pueda parecer oscuro, siempre hay luz para aquellos que eligen buscarla. México como faro de esperanza en un mundo en crisis. La idea de que México pueda actuar como un faro de esperanza en medio de un mundo lleno de incertidumbre encuentra eco en la cultura y espiritualidad mexicanas. A través de los siglos, la nación ha sido un lugar donde las tradiciones religiosas han convivido y evolucionado junto a una cultura vibrante y resiliente. La devoción hacia figuras como la Virgen de Guadalupe ha sido un hilo conductor en la identidad nacional, inspirando no sólo actos de fe, sino también movimientos sociales y de justicia que han impactado profundamente al país. Si la tercera profecía de Fátima estuviera ocurriendo en México, entonces el país podría tener una oportunidad única para liderar un renacimiento espiritual en el ámbito mundial. Al igual que otras naciones que han vivido grandes pruebas y, a través de su fe y resiliencia, han encontrado caminos de redención, México puede ser visto como un ejemplo de cómo una nación en crisis puede encontrar en la espiritualidad un recurso para sanar y prosperar. En este sentido, algunos líderes espirituales han llamado a México a asumir un papel activo en la defensa de los valores universales como la paz, el amor al prójimo y la justicia. A través de iniciativas como la consagración de la nación al Inmaculado Corazón de María y la promoción de valores espirituales en todas las esferas sociales, México podría, según algunos, convertirse en un modelo para el mundo, movimientos espirituales y respuestas comunitarias. Ante la interpretación de la tercera profecía en el contexto mexicano, han surgido movimientos espirituales enfocados en promover la oración, la penitencia y la solidaridad. En muchas comunidades, especialmente en las zonas rurales donde la religiosidad popular sigue siendo fuerte, se han organizado procesiones, jornadas de oración y actividades comunitarias que buscan unir a las personas y reforzar los lazos espirituales. Por ejemplo, en pequeñas localidades, los habitantes han comenzado a realizar misas y vigilias mensuales en honor a la Virgen María, pidiendo por la paz y la protección de sus comunidades. Estos encuentros han servido para fortalecer la fe y la esperanza, pero también para crear un sentido de solidaridad y apoyo entre los miembros de la comunidad. Estos movimientos recuerdan que, en tiempos difíciles, la unión espiritual puede ser una fuente invaluable de fortaleza y apoyo. Además, movimientos juveniles y grupos católicos de diversas ciudades han trabajado en la organización de eventos que invitan a los jóvenes a participar en la oración y a reconectar con sus raíces espirituales. La difusión de retidos espirituales, peregrinaciones y encuentros de evangelización ha sido una respuesta concreta a la inquietud de muchas personas frente al significado de la tercera profecía y lo que pueda representar para sus vidas. La tercera profecía y la cultura popular en México. La posibilidad de que México esté experimentando la tercera profecía también ha permeado la cultura popular y los medios de comunicación. En redes sociales, programas de televisión y documentales, el tema de la tercera profecía ha generado un debate sobre su relevancia y significado en el contexto actual. Algunas personas ven este fenómeno como una manera de interpretar los desafíos contemporáneos desde una perspectiva espiritual, mientras que otros lo perciben como una advertencia simbólica que invita a la reflexión. La narrativa de la profecía ha inspirado a escritores, cineastas y artistas visuales a explorar temas de esperanza, redención y espiritualidad en sus obras, brindando una plataforma para que la sociedad reflexione sobre su situación actual y sus valores. Por ejemplo, películas y series inspiradas en temas apocalípticos que combinan aspectos de la religión con elementos de la vida cotidiana en México han sido bien recibidas por el público, reflejando un interés creciente en los temas espirituales y proféticos. Este fenómeno también ha llevado a una mayor visibilidad de temas religiosos en el ámbito cultural. En festivales y ferias del libro, los paneles dedicados a la espiritualidad y las profecías han tenido una gran afluencia, y los títulos relacionados con Fátima y la Virgen de Guadalupe han ganado popularidad entre los lectores. Esto demuestra que la cultura mexicana está abierta a explorar su herencia espiritual y a encontrar en ella respuestas o consuelo en tiempos de incertidumbre, los desafíos sociales y la llamada a la conversión. Uno de los aspectos más destacados de la tercera profecía de Fátima es su llamado a la conversión y a la renovación espiritual como respuesta a los males que enfrenta la humanidad. En México, este llamado a la conversión se traduce en una necesidad urgente de enfrentar y resolver los problemas sociales que afectan al país. El aumento de la violencia, la desigualdad económica, la corrupción y la pérdida de valores éticos han creado un ambiente de incertidumbre y descontento en la sociedad mexicana. Desde la perspectiva de quienes interpretan la profecía como una advertencia divina, estos problemas pueden entenderse como una consecuencia de haberse alejado de la espiritualidad y de los principios fundamentales de la fe. Este mensaje de conversión no implica únicamente una renovación en la fe individual, sino también un esfuerzo colectivo para mejorar las condiciones sociales y fomentar una cultura de paz y justicia. Los líderes religiosos, así como organizaciones de la sociedad civil, han destacado la importancia de trabajar en conjunto para crear una sociedad más justa y armoniosa, donde los valores de solidaridad y compasión puedan prevalecer. Algunos expertos creen que, si México puede superar estos desafíos y encontrar una renovación en su fe y en sus valores, el país podría convertirse en un ejemplo de esperanza para otras naciones en situaciones similares. En este sentido, la tercera profecía no sería sólo una advertencia, sino una oportunidad para que México demuestre al mundo el poder transformador de la espiritualidad y el amor, las futuras generaciones y el legado espiritual de México. El legado de la tercera profecía en México puede extenderse a futuras generaciones. La historia de la fe en el país, simbolizada por la Virgen de Guadalupe y su lugar en la cultura nacional, es una herencia que los jóvenes están comenzando a redescubrir. Para muchos, el mensaje de Fátima y las enseñanzas de la Iglesia no sólo representan un llamado a la oración, sino también una guía para vivir una vida plena y con propósito. Las escuelas católicas, las parroquias y las familias desempeñan un papel fundamental en la transmisión de este legado espiritual a las generaciones jóvenes. Programas de formación en valores, catequesis y educación moral han comenzado a hacer énfasis en la importancia de la oración, el arrepentimiento y la vida en comunidad como formas de enfrentar los desafíos contemporáneos. Estos valores, si son transmitidos efectivamente, pueden ayudar a construir una sociedad donde la justicia y la paz sean principios fundamentales. Este esfuerzo de educación espiritual también se refleja en iniciativas que buscan involucrar a los jóvenes en actividades de servicio comunitario y obras de caridad, enseñándoles el valor de la compasión y el compromiso con los demás. La esperanza es que las futuras generaciones no sólo hereden la fe, sino que también lleven adelante el mensaje de paz y reconciliación, que es una de las interpretaciones más positivas de la tercera profecía de Fátima. 15. Conclusión. La tercera profecía como un camino hacia la paz. En resumen, la interpretación de la tercera profecía de Fátima en el contexto de México nos ofrece una perspectiva que invita a la reflexión profunda. En un país donde la fe y la cultura están profundamente entrelazadas, la posibilidad de que esta profecía esté comenzando a manifestarse puede percibirse como una oportunidad para un renacimiento espiritual, un llamado a la reconciliación y a la paz. Más allá del temor o la preocupación que pueda generar la idea de una profecía, el mensaje de Fátima tiene un núcleo de esperanza. Es un llamado a cada persona para que examine su vida, su relación con Dios y su compromiso con los demás. Es también una invitación a fortalecer la fe y a trabajar en conjunto para construir una sociedad donde prevalezcan los valores de amor, justicia y solidaridad. Para México, la profecía puede ser vista no sólo como una advertencia, sino como una guía para navegar en tiempos de incertidumbre y encontrar un camino hacia la paz. Con la devoción a la Virgen de Guadalupe como inspiración y el mensaje de Fátima como orientación, México puede, en efecto, actuar como un faro de esperanza para un mundo en crisis. A medida que la nación enfrenta sus desafíos, la fe sigue siendo una luz que ilumina el camino y recuerda a cada persona la importancia de vivir con compasión y en comunión con los demás. Si la tercera profecía de Fátima está realmente tomando lugar en México, quizás no sea tanto un presagio de destrucción, sino una promesa de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede dar lugar a una nueva era de paz y redención.